Con este en particular, hoy se llevó a cabo el funeral de Pepe. Él murió dentro de su propio automóvil después de que le cayera encima esta tremenda ballena en donde pasaba la línea 12 en ese instante. Su familia acusa que no han recibido ningún apoyo, ninguna atención. ¿Cómo están? No, no, no se preocupen, Norita. ¿Cuántas más vienen adentro? Sí, espérame, 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 espérame. No, 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 espérense. ¡Justicia! 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 Con dolor, pena, extrañeza, pero con el grito de justicia, este jueves le dieron el último adiós a José Juan Galindo, quien falleciera a los 40 años al caerle encima la ballena que se desplomó de la línea 12 del metro cuando viajaba en su automóvil. Sí, espérame. Pagando paso la vida, no más recorriendo el mundo. Las exequias de quien en vida trabajaba en la industria de la construcción fueron durante la mañana en un domicilio de la colonia Doctor Francisco Cabrera, de la alcaldía Tlahuac, para después caminar durante un kilómetro y medio por la avenida La Turba y llegara al panteón de San Lorenzo Tezonco, donde cientos de personas querían despedirse de él. ¡Justicia! 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 ¡Que responda Marcelo Abram! ¡Que responda! ¡Que responda! ¡Que responda! ¡Que responda! ¡Que responda! Sin embargo, Efraín rompió en llanto, abrió el féretro de su hijo, quien jamás volverá a ver, porque el metro se lo quitó. El día del accidente, José viajaba en automóvil, con su novia Evelyn Shumara, a quien hace algunos días le habría propuesto matrimonio, boda que ya no se realizará. No sé, no tengo vida, como no he sabido de ella, no sé cómo esté. José Juan, al irse de este mundo, dejó a sus padres sin sustento, y el único apoyo que han recibido del gobierno es el coste del funeral. No, no, no es verdad, porque no ha venido tampoco ni la jefa de gobierno. ¿No se han aparecido nada? Nada, nada, desde el primer día que se hizo. Del diario Enrique Luna, Ciudad de México.